A nombre de la Cámara Automotor Boliviana quiero darles la bienvenida y tratar de evocar los tiempos desde el inicio. Hace 13 años comenzó este evento, los 10 primeros años con otro nombre, sin embargo los últimos 3 años ya se adoptó el nombre de Expo Auto. Los vehículos que se están exponiendo ahora son vehículos del año, son vehículos que han podido llegar y que en la actualidad podemos exponerlos. Esperamos que todos, como hemos hecho hasta ahora, sigamos trabajando y remando en el mismo sentido. Reiteramos nuestro compromiso con la recuperación y el desarrollo del sector productivo en Bolivia y nos complace darles la bienvenida a todos ustedes al lanzamiento oficial que será esta nueva versión de Expo Auto. La versión 2022 de la Feria Automotriz, esta feria más importante de Bolivia en el sector, se va a llevar a cabo del 16 al 20 de marzo aquí en los predios de Expo Cruz. Y como decíamos marca el inicio de las actividades para este 2022 y los visitantes van a tener la oportunidad aquí en el predio de Expo Cruz de disfrutar de diferentes espacios de recreación, restaurantes, resto bares, escenarios con música al vivo y muchísimo más. Así que los esperamos a todos a partir del 16 al 20 de marzo a la feria que estará brindando lo mejor de la industria automotriz para el país. Estamos muy contentos con la organización, ya esto marca el inicio de la actividad ferial y de muchas actividades que van a venir a lo largo del año. Estamos muy contentos con la respuesta que hemos tenido hasta ahora, ya son más de 180 marcas que vamos a tener aquí, entre vehículos, accesorios, repuestos, todo relacionado al sector automotriz. Así que la gente que venga, los visitantes que vengan van a poder encontrar toda la oferta que está disponible en este sector. Venimos trabajando conjuntamente con Expo Cruz desde hace 13 años, los primeros 10 años tenía otro nombre y desde hace 3 años estamos con Expo Auto. En Expo Auto ya tenemos una relación más prácticamente, se trabaja conjuntamente con Expo Cruz y tenemos programadas muchas actividades similares. Estamos muy contentos que como Expo Cruz hoy hemos inaugurado ya el lanzamiento de lo que va a ser unos días la Expo Auto del 16 al 20 de marzo. Son 5 días donde esperamos a todas las familias que vengan, que visiten, por qué no comprar su primer auto. Las personas que están con ese sueño, tener su primer auto, aquí van a ver grandes ofertas, grandes promociones, más de 300 marcas de vehículos, de repuestos, de todo lo que tiene que ver con este sector automotriz, estarán presentes en esta Expo Auto 2022, que además es el primer evento ferial que tenemos como Expo Cruz este año 2022. A partir de esta Expo Auto comienza un calendario de ferias hasta terminar con la Gran Expo Cruz del 2022.